Los pescadores de la presa de El Palote están preocupados después de que se secó la presa. Don Juan tiene más de 35 años de ser pescador en El Palote, y para él y sus compañeros, sí hay solución al problema de la falta de agua en el cuerpo captador. El desasolve, insisten, ayudaría a que ellos si quieran con su actividad. Por eso invitan a las autoridades a que se acerquen a ellos. Que nos ayuden, nos ayuden tan solo en el desasolve, no les pedimos más, sinceramente. Porque la presa, como ves, ya es un vaso plano, ya no es un vaso que sea de profundidad, pero sí simplemente que se arrimen con nosotros, si se les acabaron las ideas, que vengan con nosotros para ayudarnos, y nosotros los ayudamos a ello. Autoridades municipales reconocen la afectación económica que tienen alrededor de 25 familias pesqueras en la presa, pues informan que su actividad de pesca es nula actualmente. Agregan sin dar detalles que esto durará varios meses. La idea es ofrecerles una alternativa ahorita, porque no va a ser algo inmediato. Tan solo la presa no tiene agua, va a ser unos meses complicados para ellos, y se tiende la mano para que puedan estar trabajando en otra actividad. Mientras la solución llega, los pescadores tendrán de una u otra forma que llevar el sustento económico a sus familias, comprando pescado de otros lugares, para que sus negocios no se vengan abajo. Alberto Segovia, Fuerza Informativa Azteca.